Hola chicas, ¿cuántas veces habéis pensado, ojalá mi gel de baño o mi limpiador habitual se convirtiese de golpe y porrazo en un peeling? Pues este producto hace que lo consigáis. Es un polvo de arroz con un poquito también de coco micronizado, entonces viene en formato polvo que lo podéis añadir al gel de baño habitual y haceros un peeling en un momento. No hace falta que tengáis 300 productos o a veces no hace falta que primero utilicéis vuestro limpiador habitual, luego un peeling y luego... No, no, o sea, con esto lo añadís a vuestro gel de baño o a vuestro gel limpiador de cara y ya hacéis un 3 en 1. Os limpia, os exfolia, os quita todas las células muertas y además os tonifica. Es que es fantástico. Pues con este producto lo conseguís. Os invito a que vengáis también a ver otras texturas, a ver otras cosas de Sensilis. Yo soy Norma, como sabéis, y bueno, encantadísima de conoceros a todas, ¿de acuerdo? ¡Venga, hasta luego!